hola bienvenido o bienvenida a mi canal un día más hoy tenemos un vídeo un poquito especial me han enviado unos cuantos productos típicos snack sobre todo dulces pero también hay salado de américa así que no te pierdas mi reacción al probar cada producto 7 pregunta de dónde son los productos en la cajita de descripción te dejo el enlace de my american market que tienen un montón de cosas también tienen vida típica de japón y que nada podéis echarle un ojito a la página que está muy muy bien y bueno me parecía curioso hacer este vídeo porque me encanta verlo me divierto muchísimo vamos con el primer producto que se llama macaroni and cheese el típico macarrón que se pone allí lleno de queso y de la verdad no quiero mirar ni los valores aquí pone que se hay que preparar agua por un lado y derretir la mano bueno echarle mantequilla o margarina y un cuarto de leche en el bol luego eso se aparta y en agua pues se empieza se pone a hervir los macarrones se cuelan y luego se le echa la salsa que viene dentro de los polvitos vienen dentro más el preparado con leche mantequilla y agua que hemos hecho al inicio vale pues nada voy a prepararlos y vas el primer producto vamos a estar probando a ver no es algo que yo mire así y me parezca que tiene buena pinta huele un poco el olor me puede recordar a los tallarines típicos de parmesano mirar cómo humea que no sé si se aprecia creo que no pero bueno está que a la de la verdad ok en un momento y yo mire me estoy liando le doy un seis y medio para mi gusto estaba buena noche de harina a la parmesana no es algo que si voy a algún día a nueva york me vaya a traer para tener en casa no no lo es y vale lo siguiente que tengo es si estos flaming hot con chi o sea vamos a mostrar la guía cámara pero un poco a bien a los riquetos bueno no sé si sabéis lo que son los riquetos vamos a probar y tienen un color bastante fuerte salió te da miedo vale i i i Pica mucho Si os gusta el pique Esto está increíble A los chetos creo que les doy Un cinco Y medio Porque para mí No es algo que yo me compraría En sí el sabor es muy bueno Pero eso, es demasiado flaming hot Y ahora vamos con una bebida Fanta de fresa Y vamos a abrirla Y a probar Salud Bueno Está bueno, es muy dulce No tiene que tener azúcar Ni lo miro Sabe bastante a fresa jarabe Sabe más bien a jarabe de fresa Sí, está muy buena Yo le doy un siete Y ahora vamos con una chocolatina Que es de Risis Pero de chocolate blanco Está Un poco Rota Yo que se ha partido en tres Pues voy a coger un cachito Vamos a probarlo Está buenísimo Vamos O sea, esto es una Delicia Le doy un nueve y medio Sin duda Ahora ya Todo lo que viene es dulce Hemos empezado con el Risis De chocolate blanco Y ahora tenemos el Baby Ruth Baby Ruth Esto es muy muy típico De allí Vamos a probarla Esta no sé exactamente De qué es Dice que Sí, también tiene Mantequilla de cacahuete Pero también tiene Como cacahuete Entero Vamos a abrirla Bien Tiene caramelo Como las Twix Mala no está Pero Sería una de mis Snacks favoritos Si viviese en Nueva York No Le doy un Un cinco Un cinco Porque No volvería a comprarme esto Si os gusta Y habéis probado Alguna vez hecho Déjamelo en comentarios Siguiendo con los Risis No había Risis De como estos Que son los típicos Que vamos Que siempre se venden Pero en plan Normales De chocolate con leche Solo había blanco Así en este formato Y este Que es un poquito como Lo de dentro El tomo de dentro Más grande Que los normales Y no sé A lo mejor Es demasiado Densito La parte De dentro Y se me hace muy empalagoso Pero bueno Vamos a probarlo Está muy bueno Pero sí que es verdad Que al ser Tanto el relleno Como que Se camufla Mucho El sabor De la cobertura De chocolate Cosa que no pasaba Con el Tamaño estándar Tamaño normal Que al ser más fino El interior Relleno De crema De cacahuete Pues se aprecia Mucho mejor El sabor Del chocolate Y yo Sinceramente también Es que me gusta más El chocolate blanco Que el chocolate con leche Así que pues Si seguramente Si me tuviera que volver a comprar Alguno sería este Aunque A este creo que le da Un 9,5 De chocolate blanco Pero a este le doy Como un 8 Porque está muy muy bueno Pero me gusta más El otro Así que a este le doy un 8 Aquí tengo Hershey's No sé cómo se pronunciará Lo habéis probado Este chocolate Tiene así como Oreos Por dentro ¿Verdad? Y es muy muy famoso O sea este es de los más famosos Que he visto Junto al Reese Esto está brutal ¿Qué clase de brujería es esto? Esto Por favor que alguien me explique Por qué esto está tan bueno Ha sido buenísimo Es lo mejor que he probado Hasta ahora ¿Vale? Esto tiene un 10 La galleta saborea Pero es el chocolate blanco en sí Lo que está tan delicioso Eso que yo nunca he probado Y soy fan del chocolate blanco Y nunca había probado Un chocolate blanco tan rico Me caso Y vamos con la última chocolatina Pero no el último producto Queda todavía uno Y es la chocolatina Butterfinger Veo que la pasión por la crema de cacahuete No mengua, ¿no? ¡Uh! Muy gruesito esto, eh Esto tiene pinta de Emparagoso Tipo Turrulate La verdad Debería ser arenoso Está muy salado Y dulce a la vez No me lo esperaba tan bueno, ¿vale? Una sensación Muy extraña Nunca la había tenido al comerme nada Porque está por dentro como arenoso Y si te lo mete en la boca Como que se deshace Pero está salado Y dulce a la vez No sé, está muy muy bueno A crema de cacahuete Pero Está Hecha por capita Super fina Y cuando Le das el bocado Cruje en tu boca Y se deshacen todas En la boca Y está muy muy bueno El interior Es arenoso Pero me ha gustado Muchísimo Le doy un 9 Y vamos ya con uno de los Postres o desayunos Más famosos de Estados Unidos Y es Los pot Tart La verdad es que yo están In love Con este producto Ponía que se podía tomar Congelado Tostado Y en el microondas Pero Bueno, yo lo voy a probar así Como vienen dos Pues el otro quizá Vale, está destrozado Vale, está destrozado Hay uno que está destrozadito Pero bueno Yo voy a probar esto Que tiene también Justo en el medio Así que tiene bien de relleno Es un poco así La galleta blandita Yo creo que esto va a estar más bueno tostado Pero bueno Está impasable Pero no es algo Que yo me compraría La verdad Al menos Te estoy sabado No No me ha encantado La verdad Un 6 Sin más Y bueno Ya estamos llegando Al final del vídeo Si te está gustando Te ha gustado Lo que has visto Hasta ahora Déjame tu like Suscríbete Si no estás suscrito Y dale a la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que suba Nuevo vídeo También te invito A que me dejes en comentarios Cuál te ha parecido Más apetitoso Cuál crees tú A simple vista Que te gustaría más Y si has probado Algunos De los que te traigo aquí Pues también Y ya por último El último producto Es una especie De chuche De gomita Así es No me parece Muy apetitosa Pero bueno Vamos a probarla Esto no me gusta No Al principio Está muy bueno ¿Vale? Sabe como a Frambuesa azul Y después Como que sabe a plástico Eso va a ir Directamente a la basura Me quedaría Sin ninguna duda Con la barrita De chocolate De Hershey's La Fanta De fresa Ha estado muy muy buena Y entre Estoy entre dos Porque me ha gustado Mucho El Butterfinger Y también me ha gustado Mucho El Risis ¿No? Creo que se dice Risis De chocolate blanco Pero creo que me quedaría Con el Butterfinger Porque me ha sorprendido más Yo esperaba Que el Risis Me gustara mucho Porque no sé Me entraba mucho por ojo Y más con chocolate blanco Pero el Butterfinger No le tenía ninguna fe Al ver la foto Y me ha gustado muchísimo Así que yo me quedaría Con esos tres Y mi mayor decepción Sin duda Han sido los Pop Tarts Así que nada más Yo me despido Hasta mi próximo vídeo Espero que te haya gustado Muchísimo Lo hayas disfrutado Te mando un beso Enorme 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 Mua ¡Gracias! ¡Gracias!